React immediately on these words. Homework. Mucha fiaga. No lo quiero hacer. No lo hice nunca. Dating. Eh, hay que darle bro. Boys. Soy yo. Karaoke. Karaoke. Qué divertido. Divertido, divertido. Sí, está bien. Snake. Lo tengo puesto en este momento. Yo jugué a paintball antes, entonces hay un tubo que se llama Snake. Ah, también en el celular, Snake, que se llamaba el juego en el Nokia. Pero atrás. Atrás. Apps. ¿Eggs? Apps. Apps. Los que no tienen mic. Apps. Instagram. Fobia. Sí. Siento que... Adicción. Siento que van a terminar controlando todo. Adicción. Y me da miedo. Por cierto, la vez pasada vi un capítulo. ¿Cómo se llama esta serie? Black Mirror. Me dio miedo. ¿Y aún eh? Me día.